Bueno amigos, estamos acá compartiendo patoja, echarle agua a los niños. ¿Qué es agua? Ahrame. Bueno, le hago a patojita. Bueno, los niños no están, ahorita llegaron con nosotros, pero que dales. ¡Oh, apareció el jefe! ¡Jefe! ¡Ah, la cara! Parece el despertó de gallo, se mira aquí. Todo terminé, te parece. ¿Cómo chas? ¿Quieres mí? Vamos, vamos, ya quiero más. Vamos, vamos. ¡Pantanina! 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 ¿Por qué vamos buscar? ¡Pantanina! ¡Pantanina! ¡Pantanina para acá! ¡Pantanina para acá! ¡Pantanina para para acá! ¡Está más rápido allá! ¡Cantanina! ¡Amarrado! ¡Cantanina! ¡Ah, sí! ¡Muchas, vienen a la canina! ¡V vienen a la canina! ¡Vamos! ¿Vos? ¿No le echó limón? ¿Ustedes le gustan? ¿No? ¿Cuántas? ¡Muchas! ¡Lataninas! Agua y coco ¡Ay! ¿Por qué lo mataron? Llega limón con el mango 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 ¿Lle echamos un café? Bueno, y le vamos a bajar la venta al señor ¿Ves? Yo le quiero pirilla Agua, agua ¡Bajadón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el mío le echa de todo Y el mío le echa de toda esta parte ¿Puertas agarraron? ¡Uno, dos, tres! ¡Puertas agarraron! ¡Cinco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El viejo de aquí, el alfón de Cruz. El alfón de Cruz. Ah, es el que vive allá. El otro lado. El alfón de Cruz. Miren, pueden tirar, salen allá. Pueden pasar. Recto hasta el resto. Recto. Bien. Un rayadito. Otro. Por rayado. Ahí lleva la cuenta, don... ¿Cómo se llama? Don Reyes. Deme ese mango, ve. ¿Qué es ese mango? No, yo te lo voy a dar. No le van a echar un somer. Yo no le voy a pechar. Ahí va. Ahí están todos los patos, ve. Parqueadito. Qué chivas tienen. Sí. Qué chicas. Chiqui. ¿Está haciendo qué chiqui? Están echándole bastante. Focote, ¿compraste? Sí. Si te hace agua la saliva. Si te hace agua la boca. Sí, porque la saliva no la boca. Si te hace agua la saliva. ¿Qué? ¿Quién quiere agua? ¿Aquí hay agua? ¿Aquí hay agua? Agárrenlo antes que me cae. Agárrenlo. Ajá. Tomátenlo. Bueno amigos. Ya le compramos un poco de venta a don Reyes. Ahí está la banca. Calidad. Calidad le quedó. ¿Puedes manejarse? Sí. Yo pensé que no podía. Sí. Lo que pasa es que no se puede por el producto del carro. Ajá. ¿Puedes darle espacio? Sí. Calidad. Calidad. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? ¿Ya agarraste vos? Ahí ahí. Ahí viene. Yo le voy a agarrar la carreta. Ahí viene. Yo le voy a agarrar la carreta. La carreta de la cicla. Sí. Sí. No subió la canasta. No. No subió la canasta y se agarró la onda. Está flojo el terreno. Está flojo el terreno por eso. Y también se puede quedar atascado. Está silencio ahorita. Todo está bien parqueado. Ni hablar. Ya está parqueando ya. Yo una. Colaba una. Tres. Yo una. Cuatro. Cinco. 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 Agarran una ahí. Siete. Siete. Cinco. Dos. Tres. 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 La verdad amigos. Le compré un poco de venta a Don Reyes. Y la verdad que. Los patos ahorita está bien. Caladito. Están bien parqueados. Los albañiles están ahí. Ahí está Jackson. Cuando hay que comer. Porque. Hay que darle. No hay de otra. Y así es amigos. Este. Ya. Ya se fue Don Reyes. Ya le compramos. Y. Bendiciones. Ahí tenemos a. A colar. Dice. A colar. Polaco. Polaquito. Camperito. Camperito. Camperito lo dicen en los canales. Ay. ¿Por qué te llamo? No. Porque. Mi papá me enseñó ayer. Que. Que. Que digan. Los chapinzitos. Escriban los chapinzitos. Todos somos chapinzitos. Todos somos chapinzitos. Los chapinzitos. Ah. Igual que los japoneses. Ahí está. Ahí saluda. Y ahí saluda mi canal. El rubi. Los chapinzitos. Creo que dijo. Ajá. Ve. Este salió piso. Dice el gorro. Y está patrocinando su canal. Y ahí tenemos a Don Pirula. Ahí ve. La luna. Es la luna. La verdad que ahorita. Que van a hacer. Después de aquí. Tranquila Tomasa. Va a pena. Va a pena. Se oye de aquí. Hasta los sanorenses. Escucha más o menos. Ahí tenemos a Jimmy. Tenemos a Tomasa. Polón. Chiqui. A Chuy. A Yaxe. Y a. A Colá. Es lo de agua. Hay buena sombra. Mucha. Aquí está fresco. La maca. O sea. La maca. O sea. Ya ni levantar. Agáralo. Con ese cuerpo. Porquería. Así es amigos. Bendiciones a todos. A todos que miran este canal. Se les agradece mucho. Bendiciones. Saluditos. Para todas las personas. Que están suscritas a este canal. También. Compartan nuestros videos. Dejen sus likes. Y sus comentarios. La verdad. Que aquí estamos echando. Un par de. Manguitos. Y. Y platanina. Porque la íbamos a comprar. A don Reyes. ¿Quieres más agua? Y ahí ve. Este lo regalo. Este lo regalo. Nosotros hicimos una. Nosotros hicimos una prueba. Pero. Pero. Has visto. Has visto. Un veneno. Que sale. Verde. Verde. Hicimos una prueba. Ahí en la escuela. Pintamos el bote. Y. Fuimos a. Participar ahí. Adentro de la sala. Y. Ellos pensarían. Que era de la verdad. Y nosotros lo probamos. Mira. Sí. Y salió bien. Calidad. Ah. Tal vez al otro día. Escamec. Mira vos. Además. Hay personas. Ya están desesperadas. Tómame. Todas. Sí. Para todo. Para todo. Para todo. Para todo. Si uno toma veneno. Mi huevo. Ya. Ojo. Pariendo. Pero uno no toma veneno. Sí uno. Yo no se tome a nada del mundo. Voy a tomar veneno. Está loco Tío. ¿Quieres tomarlo? Dale, si tú te estamos. Más que dijérame tu cuerpo. Más que dijérame tu cuerpo. Dale yo te apoyo. Bueno, entonces ahí estamos, ya casi todos desprefaccionamos, ¿sí o no? Así es. Ahí está el manzo, estoy dando los últimos toques ahí. Yo le pedí un mango al señor, se le fue la onda, no me lo dio. ¿De acuerdo? Ahí me da un mango, se le fue la onda, no me lo dio. Dame un manzo, voy a meterme las ganas nada más. Vamos a ir ahí, trae bastante limón. ¿Qué me echó? No me antojo, estoy embarazado yo. Como en otro país, hay hombres que tratan de embarazarse, es huecado. ¿Qué es lo que te da? De que vea otro mundo, no es de eso. Sí, la odio es una locura. ¿Qué es las cosas de Dios ya? Ya no es cosas de Dios nada más, ni paja, muchachos. Que Dios lo perdone. Yo estaba viendo a un hombre, era embarazado, no estaban historiales en YouTube. O sea, viendo un video en YouTube. No sé qué país era. Es raro decir así, me quedé así como... ¿Pero será que se puede embarazar un hombre? No, no, ¿cómo? Dios dejó a la mujer, güey, para embararse. ¿Me dejó Dios a la mujer? Sí. Sí. ¿Cómo es eso, muchachos? ¿Cómo es eso, muchachos? Entonces, nos dejamos, muchachos. Bye, bye, adiós.